Bien, aquí tengo una lámpara que compré en Gearbest, estaba en oferta No viene manual, solamente la caja Es de metal Para que sea más grande el haz de luz Ahí veo que trae un LED No sé si viene, tiene para ajustarse el cinturón Está bien la plaquita Aquí es donde llevaría la pila No sé de qué pila lleve, parece ser más grande que AA No sé, será cuestión de poder investigar Y este sería el switch Entonces cierro Aquí tienes una lámpara No sé qué más gire Esto gira, no sé qué Ah, ok Aquí ya está el LED Y con esto voy a amplificar Entonces Pues ya le compraré pila Ya les mostraré que tanto Que tanto alumbra La compré en Gearbest Es muy, relativamente muy barata Entonces les dejo el link Por si quieren comprarse algo así Vale, ahora sí Yo voy a mover el LED Y dejo lo haré Y dejo el LED Y dejo el LED Yll no te abajo Bueno, ya está